Hay dos tipos de personas en el mundo, ¿cuál eres tú? Siempre, siempre hay dos tipos de personas, por ejemplo Hay gente que prefiere Coca-Cola y otra gente prefiere Pepsi Hay gente que echa la leche y luego los cereales Y hay gente que echa primero los cereales Y hay gente que, por ejemplo, se come los bordes de las pizzas Y hay gente que los deja Pues hoy vamos a ver qué tipo de personas somos Y si estamos dentro de la mayoría o de la minoría Y hablando de mayoría y minoría La mayoría de las personas que ven este vídeo no están suscritas Así que, por favor, enrollate un poquito Dale al botón de like, dale al botón de suscribirse Y activa la campanita para estar atento de todo Como siempre digo, si queréis que siga subiendo más vídeos Si queréis una segunda parte, tenemos que llegar a 10.000 likes Vamos a hacer el primero de ejemplo, por si no lo habéis entendido Hay dos tipos de personas La que tiene la aplicación de email sin ninguna notificación Y las personas que nunca quitan las notificaciones del correo Yo, por ejemplo, ya sé que es de perezoso y de vago Soy de este tipo de personas, efectivamente Y estoy dentro de la minoría Chicos, es lo que tiene ser un vago Lo siento mucho Y mirad, para que veáis que no es mentira Ahí está mi email Por favor, enfoca Ahí está 1.600 y pico de notificaciones Pero es que me da mucha pereza Porque, por ejemplo, me descargo un juego Y sin querer le doy a algo Y me empiezan a enviar un montón de correos de publicidad Sobre ese juego Y entonces, quitarlos todos es imposible Con este ejemplo, más o menos, habéis visto cómo funciona Así que quiero que cuando terminéis el vídeo Me pongáis en los comentarios Qué tipo de personas sois No, esta es muy, muy buena, ¿eh? Esta es increíble Vale, ¿qué tipo de personas somos? Eh, las que echamos el ketchup a un ladito Y vamos mojando las papas O las que directamente echan el ketchup por todas las papas Yo, sinceramente, me lo tendría que pensar Porque hay veces que lo hago así Y hay veces que lo hago así Que, en realidad, esto es una decisión muy, muy difícil, ¿eh? Yo creo que voy a decantarme por esta Vamos, estamos dentro de la mayoría Soy normal ¿En serio tan poco porcentaje hace esto? Yo, de más pequeño, sí que lo hacía Y la verdad que estaban bastante buenas las papas Lo que pasa Que si tardas demasiado en comértelas Con el ketchup Las papas no están tan crujientes Y yo creo que por eso la gente elige más esta Bueno, aquí hay un debate muy, muy gordo, ¿eh? Las personas que hacen esto De poner tan solo una alarma Y confiar que se van a levantar Es que están enfermos ¿Cómo confías tanto en ti mismo Que tienes el valor de poner solo una alarma? Yo creo que si solo pusiese una alarma Me dormiría 100% Porque diría 5 minutitos más Cierro los ojos Me levanto en el año 2300 Yo, obviamente, soy de estas personas Que ponen la alarma cada 5 minutos Porque no confío nada en mí Porque seguramente Me quede dormido Suene la alarma No la escuche Y pierda todo el día Así que yo soy de estos Yo creo que la gente va a elegir más a este, ¿eh? ¡Oh! Estamos dentro de la mayoría Pero por muy poco, ¿eh? Muy igualado Hay mucha gente que confía muchísimo en sí misma, tío Bueno, aquí no hay discusión ninguna Lo siento por las personas que hagan esto Es que no tiene sentido Poner el rollo De este lado Que esté pegado a la pared No tiene sentido Eh, jalas Y se rompe mal O se queda pegado a la pared Nada, nada Aquí hay dos opciones La incorrecta Y la correcta Lo siento mucho por las personas que hacéis lo otro Efectivamente 951.000 personas Son inteligentes Y hacen lo mismo que yo Aunque algunos penséis Que esta es la más fácil de todas De verdad Yo tengo un debate interno Muy, muy fuerte Yo en general Casi toda mi vida He preferido la Coca-Cola Y la verdad Que bebía demasiada Coca-Cola Por cierto Ahora no bebo nada de Coca-Cola Solo agüita Y estos últimos años He estado bebiendo más Pepsi Por una sola razón La Pepsi Max Que es la que no tiene azúcar Está muchísimo más buena Que la Coca-Cola 00 Esta Sin azúcar y sin cafeína Así que aquí Tengo un debate, tío Pero como casi toda mi vida He preferido Coca-Cola Y en realidad Lo que es en sabor normal A mí me parece que está más rica La voy a elegir Yo creo que aquí va a ganar Coca-Cola Claramente Efectivamente Una gran diferencia El 74% Casi 900.000 personas Prefieren Coca-Cola Volvemos de nuevo Debate increíble Aquí hay una opción Que es correcta Y una opción Que es incorrecta Lo siento Las personas que prefieran Lo contrario que yo Pero no tienen razón En este caso Si tú dices Que te gusta la pizza También significa Que te gustan los bordes Porque sin bordes No habría pizza Entonces Para mí Dejar los bordes De la pizza Es totalmente Un delito Y encima Los bordes Del Dominos Que no sé si lo habréis probado Que están buenísimos Rellenos de queso Opción correcta Comerse Todo Los bordes Están muy ricos Da igual si son crujientes Da igual si son de queso Da igual si son blandos Están dentro de la pizza Y opción incorrecta Es dejarse los bordes Eso está muy mal Una falta de respeto total El hijo de esta Dios Pues yo pensaba Que iba a estar más igualado Porque la mayoría De mis amigos Se quedan los bordes siempre Y yo les riño Pero hay bastante diferencia 68% de las personas Tienen buen criterio Y el 32% Intenta comerse los bordes Por favor Que también está muy rico Darle una oportunidad Si has llegado a esta parte del vídeo Y te gustan los bordes De la pizza Pon en los comentarios Un poquito de respeto Por los bordes Por favor Y te daré un corazón Entramos en debate Muy fuerte otra vez Dos opciones Bastante difíciles ¿Qué escribimos más? Los dos puntos Y el paréntesis Haciendo la carita Para este lado O el paréntesis Y los dos puntos Haciendo la carita Para este Yo creo Sinceramente Que todas las personas Van a votar este Porque yo también lo hago Porque este queda como mal Este parece que no está tan feliz Está como al revés No sé Parece que está triste Yo soy más de este Efectivamente El 90% El 90% Absoluto Un millón de votos Por ahora yo creo que ha sido El menos discutido Las personas eligen este Porque es el mejor Sinceramente Vale Lo siento Tengo que confesar Tengo que confesar Yo no sé ¿Qué persona maniática Aquí la gente ha sido sincera Y ha votado lo que hace El cuchillo Lolamo Yo soy este 5149 Aquí la gente está muy dividida Y lo entiendo Bueno lo entendería Si me gustase la Nutella Vale Yo aquí lo tengo claro No lo tengo que pensar No voy a hablar mucho Jamás en mi vida He puesto LOL Jamás en mi vida He escrito LOL Yo soy más de escribir Ja 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 Así con H Que pareces un enfermo La verdad Porque te estás riendo Jo 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 Parece Papá Noel Riendote Pero yo soy este Totalmente Ya está 50-50 Pero ha ganado LOL Por mil votos Por mil cien votos Tío Pero 50-50 Yo no escribo esto Jamás en mi vida Con las decisiones anteriores Ya habréis adivinado Que yo soy este Yo soy este Lo siento mucho Me encanta tener El escritorio del ordenador Y del móvil Súper despejado Con pocas cosas Para que se vea limpio Para que transmita Tranquilidad Paz Pero es que soy un desastre No ¿Sabéis lo que pasa en realidad? Es que soy un desastre Pero lo intento arreglar Y me sale mal Porque siempre Tengo el ordenador así El escritorio así Todo lleno de carpetas De imágenes De canciones De vídeos Pero después un día digo Se acabó Voy a intentar Tenerlo todo limpito Súper despejado Pero a los tres días Vuelve a estar así Y ya me da pereza Y sigue así Y sigue así Me pasa con el móvil Cuando me compro un móvil nuevo Digo Voy a tenerlo todo Súper ordenado En carpetitas Mirad mi móvil ahora Mirad mi móvil ahora Todo Desordenado Juegos por un lado Aplicaciones por otro Nada No tiene sentido Lo mío es Escritorio caótico Como la gente O negro No hay grises Y yo soy de esas personas Que lo intenta De verdad Lo intenta Ven dame Déjame probar Una otra vez Pero jamás Le he cogido el gusto Al regaliz negro No me gusta nada Jamás Lo voy a comer más En mi vida Porque es que lo he intentado mucho Pero es que me sabe mal Me sabe muy fuerte Yo soy regaliz rojo Forever Aplastante Lo veía venir Aplastante Equipo Regaliz rojo Buf Increíble Increíble Porque esto También puede traer debate ¿Qué preferís? Típicos De toda la vida Auriculares con cable O Auriculares inalámbricos Yo aquí estoy demasiado Indeciso Porque hay veces Que prefiero los de cable Y hay veces que prefiero Los inalámbricos Os voy a explicar ¿Vale? Obviamente Para grabar Los auriculares con cable O sea Para grabar Para TikTok Shorts Y tal Con cable El micrófono se escucha Veinte mil veces mejor Que el de los inalámbricos No hay ningún tipo de duda Y ahí si prefiero esto Y encima No se quedan sin batería Valen más barato Si se te rompe Pues te compras otro Que no valen casi nada Pero es que con estos Estás muy cómodo tío No tienes cables de por medio Se escuchan genial También se cargan muy rápido Tienes el estuchito Para guardarlos Y cargarlos Pero claro Hay veces que te quedas sin batería Se te pueden caer Más fácil y romper Yo creo que aquí Me voy a decantar Por los inalámbricos Pero por muy poco Lo entiendo la verdad Lo entiendo Pido perdón Entiendo Que la gente elija los de cable Porque siempre los hemos utilizado Y siempre se van a utilizar Madre mía Estos son decisiones Muy muy difíciles tío ¿Qué prefieres? Gomitas o gominolas Como se llame en tu país Con azúcar O sin azúcar Es que aquí estoy igual tío Depende de la ocasión Prefiero con azúcar O prefiero sin azúcar Pero como hay que ser Un poco saludable en la vida Vamos a elegir esta Aunque ninguna saludable Nah La gente no entiende tío La gente no entiende Estas están muy buenas Pero hay veces que te pican Y no están tan buenas Estas son muchísimo mejores Para mí Es mi opinión Bueno Esto vamos a hacerlo rápido Soy de las personas Que orinan en la ducha O de las que no orinan en la ducha Ni me lo pienso Yo creo que es algo totalmente normal Lo siento Si hay gente que se ofende No me importa Porque no estáis bien ¿Qué serie de películas es mejor? ¿El Señor de los Anillos O Harry Potter? Aquí la opinión también está muy dividida Yo soy súper mega fan de Harry Potter Por aquí está El tatuaje de las Reliquias de la Muerte Pero No me he visto El Señor de los Anillos Así que no puedo opinar Si son buenas o son malas Así que Harry Potter La gente ha preferido Bastante más Harry Potter Me lo veía a venir Un debate increíble ¿Cuál es mejor comida? ¿Pizzas o hamburguesas? Dios Una de las decisiones Más difíciles de tu vida Es como si te preguntan ¿Qué prefieres? ¿A tu madre o a tu padre? Pero yo voy a ir rápido Y voy a elegir hamburguesas Tío Me gustan demasiado las hamburguesas Sí Entiendo a la gente Que le gusta la pizza Porque a mí me encantan las pizzas Pero es que la hamburguesa Una buena hamburguesa Gorda Con quesito derretido Con ketchup Lechuga Muy buena Un poquito de cebolla Increíble Increíble ¿Qué película de Disney es mejor? ¿Mulán o Rey León? La gente que opina Contrario a mí No tiene ni idea No tiene infancia El Rey León Muchísimo mejor Vale, de nuevo Aquí hay dos tipos de personas Es lo que yo veo, eh Es lo que yo veo Psicópatas Y personas totalmente normales Yo solo tengo que decir una cosa Solo tengo que decir Una cosa Si el chocolate Tiene estas líneas Para que lo partas Será por algo No para que le metas un bocado directamente Lo dicho Psicópatas Y gente normal como yo Ya está 80% ¿Lo veis? Es lo más normal Chocolate con leche O chocolate negro He probado el chocolate negro Una vez en mi vida Le di un bocado Y eso estaba tan amargo Que casi se me cae la lengua Así que chocolate con leche El 79% de las personas Chicos Había muchísimos más Pero esto se estaba haciendo demasiado largo Y he decidido dejarlo Para la segunda parte Obviamente Si llegamos a la mitad de likes Que son 10.000 Y he visto que casi siempre Entraba la mayoría Lo que significa Que estoy dentro del grupo más grande O sea De lo más común Me gustaría saber Que tipo de persona eres Así que no olvides De ponerlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!